Gracias a Dios, bastante contento. Un partido bastante lindo, así que bueno, muy contento por haber tenido el triunfo. La importancia de arrancar ganando por un torneo corto, clasifica uno y el mejor segundo, así que es ventaja. Sí, nos propusimos de trata de por lo menos de local, ganar casi todos los partidos, ganar todos los partidos y ver si podemos traer algo de visitante. En este campeonato no hay mucho margen de error, así que hay que tratar de traerse los más puntos que se pueda. Y ahora en otro partido duro, en Río Cuarto, Atenas, que viene de perder. Sí, sí, van a salir con todo seguramente, sabemos lo que aparte de Atenas, el poderio que tiene. Así que bueno, vamos a tratar con nuestras herramientas, tratar de traernos algo de allá. ¿Cómo viste los refuerzos? Muy bien, muy bien. Más allá de que son grandes jugadores, se nota que tienen mucha experiencia y sobre todo son muy buenas personas. Un partido que siempre estuvieron ustedes mandando, digamos. Sí, por momento, en los últimos 15 minutos perdimos la pelota y los primeros 20 minutos del segundo tiempo por ahí no la pudimos agarrar, pero bueno, hicimos un buen trabajo defensivo. No nos llegaron a lastimar y bueno, después pudimos, con los cambios, poder revertir un poco la situación, pero verdaderamente habíamos perdido la pelota y estábamos bastante inquietos por eso. Y hay que adaptarse a dos campeonatos, están siendo protagonistas también del fútbol local. Sí, sí, es todo como medio raro. Nosotros nos hicieron una nota hace una semana atrás y hace 15 días no había ni clima de federal, ¿me entendés? Por eso por ahí cuando nos hacían alguna nota hablábamos más de la liga que del federal. Nosotros estamos acostumbrados a empezar una pretemporada en enero para disputarlo a mediados de febrero o a fines de febrero el federal, con ya las incorporaciones, hemos hecho tan solo tres prácticas con los refuerzos y tan solo uno de partido entre nosotros. Así que todo muy atípico, la liga en el medio, estamos ahí para poder clasificar, tampoco queremos dejar el objetivo ese, así que todo muy atípico, ¿no? Pero bueno, siempre tratando de dar lo máximo de cada uno para poder cumplir las dos cosas.